El presidente de la República, Iván Duque Várquez, entregó 86 kilómetros de Ruta del Sol 3 en el municipio de Bosconia, Cesar. La inseguridad reina en Valladupar, un joven fue asesinado en medio de un atraco en el barrio Villaluz, mientras que dos hombres fueron baleados en la terraza de su vivienda en la cuarta etapa del barrio Garupal. La madrugada de este viernes se registró un incendio en una recicladora ubicada en el barrio Amaneceres del Valle. Alcaldía de Valladupar y comunidad LGBTI marcan ruta de trabajo. Más de 10.000 ciudadanos de Valladupar han tramitado su cédula digital. ¿Por qué algunos colegios no reciben estudiantes reprobados? Secretario de Educación hace aclaraciones. En Bupar anuncia que este domingo 23 de enero no habrá agua en Valladupar. Equipo Azul continúa el proceso de captación de nuevos talentos para afrontar la temporada 2022. RTA Noticias es la respuesta. Estamos en todas las redes sociales. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en este viernes aquí en RTA Noticias. Queremos saludar a nuestros nuevos televidentes en Maicao, en el departamento de La Guaira, y también en Chiriguaná, en el centro del departamento del Cesar. Vamos con los hechos más importantes de hoy. Tiene que ver con la presencia del presidente de la República, Iván Duque Márquez, en el departamento del Cesar, para inaugurar un gran tramo de la Ruta del Sol Sector 3, allí en el municipio de Bosconia. Bienvenidos a nuestras informaciones. Este viernes 21 de enero el presidente de Colombia, Iván Duque, en conjunto con el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesionaria Yuma, entregaron 86 kilómetros de vía y mejoramiento de la Ruta del Sol 3. Esta obra se llevó a cabo con una inversión de 248 mil millones de pesos. Hoy estamos entregando 86 kilómetros. Hoy nosotros estamos también con orgullo diciendo que se han pagado más de 158 mil millones de pesos de deudas que se tenían acumuladas en el tiempo con los contratistas regionales, con los operadores regionales. Salieron de la quiebra. Y hoy también nosotros podemos decir con orgullo que el departamento del Cesar, muy pronto, en el mes de junio, espero, doctor Manuel, estemos entregando esta conexión entre Bosconia y Valledupar, toda con doble calzada, que ha sido también una ilusión. Con esta obra se beneficiarán alrededor de 617 mil habitantes del departamento del Cesar, según dijo el gobernador encargado, Andrés Mesa. Más de 7 billones de pesos alrededor de todas las inversiones y estamos seguros que de aquí al mes de agosto tenemos mucho por trabajar y por articular con el gobierno nacional. En total son 72,9 kilómetros de segunda calzada y 13,5 kilómetros de mejoramiento que benefician a los municipios de Chirigüená, El Paso, Bosconia y Valledupar. La empresa prestadora del servicio público de agua potable en Dupar anunció a través de un comunicado que este domingo 23 de enero los vallenatos no contarán con el fluido, debido a que se presentarán bajas presiones y discontinuidad en la fluidez del preciado líquido. Bueno, el día domingo 23 de enero la empresa realizará unos mantenimientos preventivos y correctivos sobre las estructuras de captación y aducción que hacen parte del sistema de tratamiento de agua potable, por lo cual será necesaria la suspensión del servicio. El ingeniero encargado de la parte de gestión técnica de la entidad también presentó disculpas a las comunidades y agradeció la comprensión de ellas antes el procedimiento que se estará llevando a cabo este fin de semana en la planta física. Abastecerse de agua para que tengan para las necesidades básicas y hacer uso eficiente y responsable del líquido, por lo menos durante el día, que va a estar bastante escaso. El horario en el cual se estarán realizando dichas intervenciones irá de 8 de la mañana a 6 de la tarde, por lo que se le recomienda a la ciudadanía provisionarse de la cantidad suficiente de agua para evitar padecer del líquido. Un voraz incendio consumió una recicladora en la calle 44 en el sur del municipio de Valle del Par. Un incendio se generó la madrugada de este viernes en la ciudad de Valledupar, precisamente acá en esta recicladora ubicada frente a la calle 44 en la capital del departamento del Cesar. La conflagración se extendió durante más de tres horas y fue atendida por el cuerpo de bomberos de Valledupar. Momentos de pánico vivieron habitantes del barrio Amaneceres del Valle la madrugada de este viernes cuando las llamas se apoderaron de una recicladora que está ubicada en este sector de la ciudad. El incendio habría iniciado a las 2 a.m. Recicladora Boyacá se encuentra ubicada en la calle 44, número 445, frente al canal de Panamá. Hasta ese lugar se desplazaron los bomberos voluntarios de Valledupar. Las pérdidas materiales aún no han sido cuantificadas, no obstante se estima que el monto económico supera los 100 millones de pesos. 15 unidades bomberiles atendieron esta emergencia de manera oportuna. Las autoridades investigan cuáles fueron las causas que originaron esta conflagración. Con la cámara de Jimmy Rico informó Eduardo Retamoso para RTA Noticias. Es tiempo para saludar a Eduardo Iván Retamoso Polo aquí en nuestra pantalla, la DRTA Noticias. Eduardo, un gusto saludarle. Buenas noches y bienvenido. ¿Qué fue lo que pasó en el circo de Valledupar? Ubaldo, ¿qué tal? Buenas noches. Saludo cordial a usted a todos nuestros televidentes. Un maravillista que realizaba acrobacias en un circo ubicado en el norte de la ciudad de Valledupar sufrió graves heridas luego de accidentarse en medio del espectáculo. Momentos de angustia vivieron la tarde del 20 de enero asistentes al American Circus cuando en medio de uno de los espectáculos que era presentado por maravaristas en dos ruedas metálicas, uno de estos perdió el equilibrio y cayó al vacío. El afectado no contaba con ninguna medida de seguridad, ni siquiera tenía una malla que pudiera apaciguar el impacto en caso de un accidente de este tipo. La consternación se apoderó de los espectadores y miembros del circo, quienes de inmediato llamaron a una ambulancia y trasladaron al afectado a una clínica de la ciudad donde recibe atención. Los directivos del circo ubicado en el norte de Valledupar, diagonal a la glorieta La Pilonera Mayor, no se han pronunciado al respecto. En medio de un tiroteo que se registró en el barrio Garupal Cuarta Etapa, dos hombres resultaron heridos, todo esto en medio de un supuesto atraco. La delincuencia se apodera de Valledupar. En hechos que son materia de investigación por las autoridades, dos hombres fueron atacados a balas cuando se encontraban en la terraza de su vivienda ubicada en el barrio Garupal Cuarta Etapa de esta capital. Los dos heridos fueron identificados como Jesús Alexander Orozco Rocha, de 37 años, y Luis Eduardo Rocha Lengua, de 49 años de edad. Ambos fueron remitidos hasta la clínica Laura Daniela. Según testigos del ataque criminal, cuatro sujetos que se movilizaban en motocicletas intentaron atracarlos mientras conversaban, exactamente, en la Manzana 100. Estos reaccionaron ante el acto delincuencial y desenfundaron sus armas de fuego. De inmediato se produjo un cruce de disparos, en el cual resultaron heridos los dos ciudadanos, que fueron llevados posteriormente al centro asistencial. Al parecer, uno de los supuestos atracadores recibió también varios impactos de los proyectiles en el tiroteo. Un intenso recorrido político realizarán los aspirantes al Congreso de la República por el Departamento del César. Didier Lobo Chinchilla estará recorriendo varias localidades para hablar con sus simpatizantes y presentarles su propuesta política. Entre tanto, Alfredo Ape Cuello está desarrollando su actividad política este fin de semana aquí en el municipio de Bayupar. Carlos Felipe, quien aspira a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, Carlos Felipe Quintero, también realizará recorridos, encuentros con sus simpatizantes, mientras que Álvaro Portilla está presentando su propuesta política basada en el tema de la protección de la salud de las empresas de salud, pero también de los colombianos. Igualmente, hay otros políticos que están desarrollando sus actividades durante este fin de semana y que las conoceremos aquí en RT Noticias el próximo lunes. Una pausa y enseguida más noticias. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Un de 14 días en UCI, si Dios me levantó de allí de esa cama, es porque me tiene para grandes cosas y no voy a renunciar. Quiero colocar en mi eslogan que estoy mejor y más fuerte. Bienvenidos al Gimnasio del Saber, un colegio bilingüe e innovador, lo que hace de nuestros egresados estudiantes altamente competitivos. Proporcionamos espacios para la vida, el ser y el hacer. Somos un colegio para la familia y la comunidad. I love Gimnasio del Saber because I learn English, Science, Math, Technology, Arts, Social Studies and so much more. Admissions open now. Llegó la correleja millonaria de Supergiros Cesar. Participa registrando tus compras de chance o Betplay con tu número de cédula y gana. Televisor de 50 pulgadas, bicicletas, garras de sonido, camisetas deportivas y el gran premio mayor de 10 novillas. Aplica condiciones y restricciones. Guatapurí sobre ruedas. Gánate un carro cero kilómetros por tus compras en Guatapurí Plaza Comercial. Participa con tus compras iguales o superiores a 100 mil pesos. Regístralas a través de WhatsApp o en el punto de atención y comienza el 2022 con carro nuevo. La Cámara de Comercio de Medipar da un cordial saludo a las personas naturales y jurídicas inscritas en el registro único del proponente y a su vez les recordamos que el registro debe ser renovado hasta el quinto día hábil del mes de abril. Recuerden, la norma indica que si usted no realiza su registro o su renovación oportunamente le cesarán sus efectos de dicha inscripción. Del campo hasta tu negocio, disfruta de las mejores naranjas de Armenia Quindío. Frescas, dulces, ácidas y jugosas. Las consigues en Comercializadora de Naranjas El Cacha. Nuestros clientes nos prefieren. Haz tu pedido al 310-509-6664 o al 313-450-7764. Comercializadora de Naranjas El Cacha, al lado de Mercaplaza Estadio. Y en Mayales Plaza Comercial seguimos apostando a la diversión en familia. Por eso ven y disfruta de nuestro nuevo parque de trampolines. ¡Suscríbete al canal! Tortas de Mami Cada vez más cerca, más cerca de ti ¿Qué hay de la cédula digital? Muchos colombianos ya tienen este documento que lo portan en sus teléfonos inteligentes. La cédula digital se viene implementando en el país como una forma en que los colombianos tengan un mecanismo de identificación que les permita acceder a servicios de manera rápida, confiable y que les garantice la seguridad de sus datos, aprovechando las tecnologías de la información y las comunicaciones y evitando los trámites innecesarios. En Valledupar, 10.312 ciudadanos han tramitado su documento digital de los cuales la Registraduría Especial de Valledupar ha entregado 1.072. La nueva cédula digital es fabricada en policarbonato con un código QR cifrado con medidas de seguridad y permite que los ciudadanos se identifiquen con la biometría facial a través de dispositivos móviles o computadores por medio de la autenticación del rostro. De las 10.312 cédulas digitales tramitadas en Valledupar, hasta el momento se han entregado 1.072 y a la fecha la entidad tiene en custodia 240 sin reclamar. También es importante destacar que en esta etapa de la identificación digital se brinda la disponibilidad de portar este documento en el teléfono celular, el cual debe ser un teléfono inteligente con acceso a Internet y descargar la aplicación Cédula Digital Colombia desde Google Play o App Store. Los valduparenses que deseen expedir la cédula digital que podrá ser usada en las elecciones y que tiene validez en todos los organismos públicos y privados deben solicitar el agendamiento de la cita a través de la página web de la Registraduría. Los hechos delincuenciales siguen disparados en el municipio de Valledupar a pesar de los operativos que viene realizando la policía. Una persona murió en un intento de robo. Nuevo caso de inseguridad deja como saldo una persona muerta en la capital del Cesar. De una herida con arma de fuego en el Toras, murió en horas de la tarde del jueves 20 de enero, Diego Andrés Calvo Meriño, de 24 años de edad. Según el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió en la calle 18A, número 3528 del barrio Villaluz de Valledupar, cuando la víctima trató de oponerse al robo de su celular. Calvo Meriño fue trasladado inmediatamente hasta el Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede Ciudadela 450 años, y posteriormente hasta la Clínica Médicos, donde falleció a raíz de la gravedad de las heridas. Hasta allí llegaron miembros de la Policía Judicial para llevar a cabo la inspección técnica y levantamiento del cadáver. La Alcaldía de Valledupar y la comunidad LGBTI marcan ruta de trabajo. El año 2021 terminó con protestas de la comunidad LGBTI por considerar que la Alcaldía de Valledupar no había cumplido con los puntos del plan de desarrollo que se refería al bienestar de esta población. Sin embargo, este nuevo año inició con encuentros entre el gobierno local y esta comunidad para fijar líneas de trabajo desde el primer semestre, como se había pactado para el cese de las manifestaciones el año anterior. La primera reunión concluyó con el compromiso de fortalecer el trabajo mancomunado entre la Administración Municipal, Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional, Personería Municipal, Migración, Fiscalía de la Nación, entre otras entidades, y por supuesto por parte de los representantes de la población LGBTI. La presidente de la Asociación de Mujeres Trans de Valledupar, Elsie Polo Núñez, manifestó que de esta reunión se obtuvo un resultado positivo, ya que se logró hacer empalme sobre muchas actividades que se vienen para este año y de esta manera fortalecer los lazos. Es momento de hacer una pausa de comerciales en RTA y ya regresamos con más noticias. Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece durante todo el mes de enero a todos los niños en general el 50% de descuento en consulta de optometría y el 15% de descuento en lentes y monturas. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Colegio Militar Manuel Murillo Toro. Somos una comunidad educativa con orientación militar, formación integral y el desarrollo de las áreas del ser, saber y hacer. Con alta calidad de servicio, competentes, comprometidos con la sociedad, contamos con educación preescolar hasta el grado 11, bachillerato por ciclos, instrucción de tiro deportivo, convenio con la Universidad Popular del Cesar. ¡Aquí se está para aprender y se sabe para chumar! ¡Dios, fiesta, fiesta! El mundo necesita profesionales competentes que respondan a la dinámica actual. Por eso, en lo que construyo mi proyecto de vida. Nuestro compromiso es brindarles las herramientas para que sean competentes ante las exigencias de la dinámica actual, inspirarlos para que sean sensibles a las necesidades del entorno y a que contribuyan de manera idónea con el desarrollo sostenible de la región. Llevamos más de 20 años formando profesionales para el mundo. Somos la universidad internacional. En época de adversidades, siempre debemos ver oportunidades. Por esto, para la familia Mi Futuro, es motivo de orgullo presentar el nacimiento de su centro de distribución Don Campo, donde encontrarás las frutas y verduras más frescas y a los mejores precios de la región. Visítanos y encontrarás una completa variedad, excelente calidad y mucha frescura. Don Campo, siempre fresco. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Carvajal y Soto construye un nuevo y moderno complejo habitacional en Valledupar, Villa Bolivariana. 576 apartamentos de 70 metros cuadrados con subsidio de 36 millones de pesos. Separa el tuyo hoy en Carvajal y Soto y vive con tu familia en un sector de gran proyección. Villa Bolivariana. Otro proyecto con sello de calidad Carvajal y Soto. En el ICBC nos preocupamos por su salud. La fase más importante tras un procedimiento quirúrgico es la recuperación. Por lo que ofrecemos servicios de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido con el cuidado y monitoreo a nuestros pacientes. En modernas instalaciones. Dispositivos biomédicos y herramientas tecnológicas a la vanguardia. Tenemos un plan de ampliación que seguirá marcando la diferencia en nuestra región. Abriendo cada día nuevos servicios de alta complejidad con una infraestructura moderna y acogedora. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Ponemos el corazón por el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. ¿Por qué en algunas instituciones educativas de Valledupar no reciben a estudiantes reprobados? El secretario de Educación del municipio de Valledupar explica esta situación. Ante algunas quejas manifestadas por padres de familias frente a diferentes medios de comunicación de la ciudad. Por el hecho de que instituciones educativas no aceptaran matricular en el nuevo año académico a sus hijos. Por pérdida del grado que cruzaban. El secretario de Educación Municipal, Iván Bolaños Baute. El secretario de Educación Municipal expresó a RTA Noticias en qué consiste la situación que se está presentando actualmente. Uno debe tener claro que existe una normatividad vigente. La ley 115 establece que debe tener mecanismos de permanencia del estudiante bajo los criterios regulares que siempre se deben presentar. Pero supeditado al manual de convivencia o lo que regularmente se puede interpretar como un reglamento interno. El funcionario resaltó que habría que analizar cuál sería la causa o el motivo por el cual el estudiante reprobó y de acuerdo a lo que establece el manual de convivencia del colegio, se le da la oportunidad de repetir o no el grado escolar. Lo que se busca es identificar el caso del por qué el estudiante pierde el año. Y de acuerdo a ese manual de convivencia se le da la oportunidad de repitencia o no, dependiendo de esos criterios que están contemplados allí. El rector de la institución CAS de Valledupar, Ebe Ruiz, también dio su aporte a lo acontecido, entregando detalles de los lineamientos que establece el plantel donde opera. En el CAS se reciben alumnos repitentes, hasta con cuatro áreas perdidas. Cuatro áreas perdidas significa multiplicar por tres asignaturas, cuatro por tres doce. Doce asignaturas perdidas. Las recomendaciones que se les hace a los padres de familia es a estar atentos al rendimiento académico de sus hijos en cada una de las asignaturas, desde el momento que inician labores en el calendario escolar para que a fin o inicio de nuevas matrículas no se presenten este tipo de malos entendidos. Bajo la dirección de Farid Díaz como entrenador, el equipo azul sigue realizando veedurías. Con jornadas intensas de trabajo comandadas por el profesor Farid Díaz, equipo azul sigue trabajando en la captación de nuevos talentos para esta temporada. Más de 100 jugadores se han presentado a las convocatorias que iniciaron desde el martes 18 de enero. Estoy contento con la mayoría de los muchachos que se están acercando de todos los pueblos. La verdad es que es un tema bastante complejo y difícil darle oportunidad a todos porque como todo el mundo sabe hay un equipo base, pero hay que buscar y reforzar. Eso no quiere decir que no van a tener oportunidad y que no venga. Aquí tiene la puerta abierta, todos pueden venir. El equipo vallenato que participa en el torneo de I1C, organizado por DIFootball, cuenta con una base de futbolistas desde el 2021, pero escogerá a varios elementos para reforzar la plantilla. Jugadores muy buenos, jugadores con mucha capacidad. Creo que Armando dejó una gran base, dejó un gran talento y que vine yo a fortalecerlo, a darle más competencia a los que están, que eso se trata de tener competencia. Y la verdad es que es un grupo sano. Los conducidos por Farid Díaz seguirán su pretemporada adelantando sus entrenamientos en la cancha José Fernando Cuadrado, del barrio Las Flores de Valledupar. El torneo comenzará a inicios del mes de abril. Llegamos al final de la semana y también al final de la emisión de RT Noticias. Vamos a regresar el próximo lunes con más a las 6 y 30 de la tarde. Recuerden que estamos en internet. Búsquenos como RT Noticias y en las plataformas digitales también como RT Noticias. Actualizamos permanentemente nuestra información. Muy buenas noches, buen fin de semana. Música Música Gracias por ver el video.